A todos los criticones Que me quieran criticar Llegó el sonero A todos y a cada uno Yo le voy a dedicar Me canto y sonero Soy sonero, sonero mayor Soy sonero, sonero mayor Sonero, sonero mayor Ae, ae, rumbero bueno Cuidado que ha llegado el sonero Soy sonero, sonero mayor Hoy en día tú lo sabes Unos falsos rumberitos Quieren cortar la clave Soy sonero, sonero mayor Sin clave no hay nasa ojo Sin clave no hay nasa ojo Soy sonero, sonero mayor Escucha bien lo que canto yo Escucha bien lo que digo caballero Sonero, aquí llegó el sonero Ae, ae, rumbero bueno Cuidado que no hay nasa ojo Vengo como un trueno Sonero, aquí llegó el sonero Vengo como un cohete Yo vengo, vengo Te digo caballero Sonero, aquí llegó el sonero Escucha bien lo que canto para ti Escucha bien lo que canto aquí, rumbero Sonero, aquí llegó el sonero Sonero, sonero, sonero Sonero de barrio adentro Oye que ese soy yo Sonero, aquí llegó el sonero 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 Aquí llegó el solero Aquí yo vengo Aquí llegó el solero Con este ritmo te lo digo, caballero Aquí llegó el solero Eh, que no me juegue así Aquí llegó el solero Que no me juegue con la clave Que eso no es bueno Aquí llegó el solero Sonero, 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 son Aquí llegó el solero Ven a gozar los rumberos Aquí llegó el solero Con este ritmo te lo digo, camarada Aquí llegó el solero Rumbero, rumbero, así soy yo Aquí llegó el solero Ven pa' que bailes tú, nena Aquí llegó el solero Óyeme, 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 óyeme lo que canto Aquí llegó el solero Ven pa' que bailes con son colón Aquí llegó el solero Aquí llegó el solero